Hay expectativa en la comunidad internacional en torno a la histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo norcoreano Kim Jong-un, pues luego de tantos vaivenes, un alto funcionario de Norcorea, Kim Jong-chol, se dirige a Nueva York previsiblemente para ultimar detalles de la cumbre entre los dos países que serían Singapur el próximo 12 de junio. Chol se reunirá con el secretario de Estado Mike Pompeo, quien recientemente estuvo en dos ocasiones en Corea del Norte como parte de la preparación de la histórica cita. Entre tanto, los ministros de Defensa de Japón y Estados Unidos discuten la estrategia de presión hacia Corea del Norte para cambiar sus políticas de desarrollo de armas nucleares. La llegada de Chol a Estados Unidos supone la visita de mayor rango de un político de Corea del Norte al país norteamericano en casi dos décadas.